Una vez más Me atreveré Comeré del fruto prohibido Para saciar mi sed En los brazos De tu incitante forma de querer Una vez más Me treparé Al escándalo de amor Que me darán tus labios Tu alma entera Y tu fiel corazón No habrá manera De frenar esta pasión El deseo se avalancha Y la carne Y el espíritu No descansa Hasta tener tu amor Una vez más Me dejaré vencer Por la magia de tu ternura Y tu adorable ser Poema una vez más Autora Raquel Norma Smerkin-Royman 10 de mayo Del 2014 Você Y McCarthy Y 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 ¡Gracias!